Lo que supende son las actividades presenciales, en términos cancelación no. Realmente ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho todas las unidades de la universidad para garantizar que nuestros estudiantes puedan volver hoy, 14 de febrero, a la presencialidad, procurando que los espacios brinden las mejores condiciones posibles. Me gusta la luz. Muy feliz porque después de dos años se puede hacer presencial, aprovechando toda la riqueza que tiene la universidad. En la presencialidad se afianzan mejor los conocimientos que en la virtualidad y pues alegro y contento de iniciar mi primer semestre aquí en la Universidad de Magdalena. Emoción y nervios a la vez. ¡Uni Magdalena retorna! Hoy realmente tenemos una profunda alegría, el corazón está hinchado de emoción de ver a nuestros estudiantes y a nuestros docentes en los salones de clases, en los laboratorios, en los espacios abiertos del campus universitario. Recordar la naturaleza, todo este ambiente, me encanta mucho la verdad. Muy emocionada porque es casi la primera vez que ven. Pues es mi primer semestre presencial, entonces esperemos que todo se dé de la mejor manera. A los estudiantes nuevos que disfruten porque la universidad es un lugar muy vivo, lleno de educación, profesionalidad. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.